Con el esfuerzo de todos, estamos salvando este año, comparado con el año pasado, solamente las personas más de 500 vidas de recién nacidos. Quiero agradecer profundamente ese esfuerzo que toda gente y todas han hecho para que nosotros hoy día podamos presentar esta cifra. Porque no solamente estamos pasando las cosas, es que hace 20 años que lo hago. La pública mexicana no puede perder la oportunidad de ser líder en el avance en estos indicadores y en estas metas que se tienen. Y ya hay varios hospitales que los monitoreos por observación están teniendo el 25 y el 80 de año. El año que viene, que ya está vuelta a Argentina, va a ser mucho más desafiante, porque el desafío va a ser descender en relación al descenso que hemos tenido este año. Lo que no debemos hacer en ningún momento es más adaptación. Vamos a hacer una relación que va a ser recordada como la relación que produjo el mayor descenso en la historia mexicana, tanto la mortalidad materna como la mortalidad negra.